El 29 de marzo iniciarán las mesas técnicas para empezar los trabajos en conjunto en la Comisión de Salud con diferentes áreas gubernamentales y de la sociedad civil organizada para trabajar en un proyecto que ayude a regular los centros de rehabilitación, también conocidos como anexos. La diputada María Alemán, presidenta de la Comisión de Salud y Población, manifestó que en estas mesas de trabajo se reunirá el Consejo Estatal contra las Adicciones, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Psiquiatras, las asociaciones, el Colegio Médico y la propia Secretaría de Salud y los temas a tratar serán en el cómo deben de funcionar estos lugares, el sistema de financiamiento, las certificaciones, entre otros. Sin embargo, los puntos medulares son el financiamiento, precisamente el recurso que puedan recibir estos centros, la infraestructura con la que cuentan estos centros y me parece que un tema que tenemos importante que entrar a la regulación es quién los gobierna, es decir, quién los dirigen, necesitamos ser muy rigurosos en quienes están al frente de estos centros, porque también hemos conocido de casos y de situaciones donde lamentablemente ha habido abusos de autoridad o abusos de otra índole por quienes se encabezan estos centros. Entonces tenemos que buscar ser muy rigurosos desde la legislación y particularmente desde la supervisión, que eso es algo que tendremos que discutir, qué área del gobierno del Estado como ejecutora será la que se encargue de garantizar el cumplimiento de la ley. Otros temas que se pondrán sobre la mesa son el respeto a los derechos humanos para evitar los abusos de autoridad y que se dé cumplimiento a la ley para que estos lugares realmente cumplan con su verdadera función, que es el tratamiento contra las adicciones. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.